Ezequiel Rohr, que es fotógrafo. Bárbara Simons, que es conductora de radio. De televisión. Silvia Pereira Iraola, cantante y DJ. Solana Gassie Baile, periodista y DJ. Catalina Solá, diseñadora gráfica. Y Ariela Koren Basser, periodista. ¿Cuál es el vínculo entre ustedes? Somos todos amigos. Amigos. Nos une la buena onda. ¿Y se fueron conociendo más o menos en el mismo tiempo? No, yo a Ariela la conozco desde que tengo cuatro años. Compañera de colegio. Compañera de colegio. De toda la vida. A la Peti Silvita. Nos conocimos de manera muy curiosa por un exnovio mío. Un exnovio iraní que yo tenía. ¿De dónde era? Irani, persa. Quedó en Irán el novio, pero nosotras quedamos buena onda muy amigas. Y a partir de ella conocí a este grupete copada. De gente muy, pero muy copada. A Cata, a Solana y a Eze. La primera pregunta entonces. La pregunta es... Tranquila. Sí, sí, sí. Fuerza. Fortaleza. 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 ¿Qué tipo de animal es la vinchuca? Yo lo sé. ¿Contra quién van a jugar? Contra... Para mí no van... Iván no sabe. ¿Vos decís que no? No, Iván no tiene idea. Yo le veo cara como que están medio... ¿Vamos con Juan? Vamos con Juan. Vamos, Juan. Chicos, buena suerte. Gracias. Las opciones son... Roedor, insecto, mustélido o ave. ¿Qué tipo de animales? La vinchuca. Tiene que agarrar el... Sí, 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 por favor. Rápidamente, agarra su opción, Juan Di Natale. Las aves. Y ahora nosotras. Ahora sí. Bueno, está claro que no son ruedas. ¿El mustélido? No sé qué es. Ahora, para, para. ¿Qué es un mustélido? ¿Quién sabe qué es un insecto? No, chicas, no es un insecto. A ver, si no, ni... No sé, ni idea. Vamos por eso. Dale. Es el que te pica. Vamos por insecto. Seguro que un ave no es. No, es insecto, chicas. No, no, es insecto. Segura. Silvia Pereira irá hola. La Peti le dice Bárbara Simons. Eligen insecto. ¿Juan Di Natale? También elegí insecto, igual que el grupo. Vamos. La respuesta correcta, insecto. Excelente, entonces. Ahí están. Pará, pará, porque... Los amigos. Vamos, Silvia. Vamos, Silvia. Vamos. Seguí el fotógrafo. Vamos. Es un encanto. Bárbara Simons, suben al escalón número 2. Ahí están. Pequeño detalle. La pregunta... Que no nos jueguen en contra, por favor. Tranquila, por favor. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estos temas de Soda Estéreo se encuentra versionado en la discografía de la banda de cumbia Agapornis? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Contra Iván. Vamos, Iván. Iván que le copa la cumbia. Dale, vamos. Dale. Las opciones son... Banca, eh. Cuando pase el temblor, mundo de quimeras, de música ligera o persiana americana. Esperen, 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 esperen. Rápidamente eligió Iván de Pineda. Sí, muy confiado. Me preocupo un poco. Vengan, dale. Bueno. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Me encantaba. ¿Dale? Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Cien por cien? Sí, por cien. No, 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 no. ¿Iván de Pineda? Estoy de acuerdo con ustedes. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo están? Y sí, persiana americana. Coincido con ellos, la D. La respuesta correcta. ¡Persiana americana! Ahí están los amigos. Ezequiel Ror, fotógrafo, Bárbara Simons, Silvia Pérez de Irabola, cantante y DJ Solana, y así de baile, periodista y DJ, Catalina Solá, diseñadora gráfica y Ariela, Koren Basser, periodista, Los Amigos en el Escalón, número tres por llegar a la mitad del recorrido. No nos confiemos igual, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, ahora viene, ahora viene. No, sí. Seriedad. La pregunta ahora es... Vamos, ¿eh? ¿Quién fue el capitán del Bergantín Beagle cuando Charles Darwin realizó el famoso viaje investigativo entre 1831 y 1836? ¿Quién? ¿Contra quién van a jugar? Es como que Iván parece que sabe todas, se ríe de todas como que todas les pasen. Eso me preocupa. Todos contra Juan, dale. Se hace el sólido. Las opciones son... James, Clark, Ross, Robert, Falcon, Scott, Robert, Fitzroy o George, Ners. No, digamos, esperen. Esperen, esperen, esperen. ¿Quién fue el capitán del Bergantín Beagle cuando Charles Darwin realizó el famoso viaje investigativo entre 1831 y 1836? A mí Fitzroy, a mí es tramposa total, pero bueno, está. A mí me da... Me suena tanto, no sé, ese vive en Fitzroy. No, dale. Ese vive en Fitzroy, a mí me dio re... Vamos con Fitzroy, chicos, si todos decimos que es Fitzroy, nos exciten, nos exciten. Para mí, te lo juro... Fitzroy no es. A ver, Cata, dale. ¿La otra de qué? ¿Tu intuición cuál es? Yo tengo como... ¿La B? No, por intuición. No sé. No, yo tengo la sensación... Bueno, entonces dale, Barbie. Fitzroy. Fitzroy, Fitzroy, se juegan por la sensación, la intuición, quizá la calle, Silvia Pereira irá hola, por ese lado iba, Juan Di Natale. Sí, existen las crónicas de este viaje que leí hace un tiempo, era joven Charles Darwin cuando viene a América del Sur, todavía estaba desarrollando su teoría de la evolución de las escenarios. Especies y el trabajo de campo que hizo en esta parte del mundo le sirvió mucho para desarrollarla y era Fitzroy el comandante. Creo, creo, chicos, no estoy seguro, creo. No, pensé que... Juan Di Natale dice... Fitzroy, festejan, en principio, si se equivocaron todos, no pierden. Es igual que ya él haya pensado, igual que nosotros, ya como me alivie, me da una sensación de... La respuesta correcta, Fitzroy. ¡Excelente! Ahí están, entonces, subiendo en la mitad del recorrido, en el escalón número 4. Silvita es la tesorera que va acumulando todo. Chicos, ya estamos en el camino, estamos en el cuarto. Tranquila, tranquilidad. Sin dormir, ¿eh? No, vos, yo dormí un montón. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estos animales entra en periodo de celo con mayor frecuencia? ¿Cuál de estos animales entra en periodo de celo con mayor frecuencia? ¿Contra quién van a jugar? Sin golpes, ¿va? Contra Iván. Contra Iván, sí. Las opciones son... Entra en periodo de celo con mayor frecuencia el elefante, la rata, el lobo o la vaca. ¿Cuál de estos animales entra en periodo de celo con mayor frecuencia? Piensa. Iván no tiene ni idea. Mirá las opciones. Yo sí, yo sí. Yo ya sé. Yo creo que la... Yo creo que la... Yo también. Por lógica, pero puede ser tramposa. Pero no somos lógicos. Venga. Puede ser tramposa. Chicos, para mí la rata. La rata. Está lleno de ratas. Sí, 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 sí. Está lleno de ratas, pero... Pero puede ser tramposa. Pero vamos por lo obvio, porque los lobos tienen cachorros tipo... Si quieren, piensen. No, está lleno de ratas. No, está lleno de ratas. Está lleno de ratas. No, chicos, es rata 100%. La rata es un... 100%. Bueno, puede ser bastante... Típico que es el elefante. Típico que es el elefante. Bueno, vamos con rata. Porque son calentones. Vamos con rata. Vamos con rata. Vamos con rata. Frena la discusión. Bárbara Simons. Es que, chicos, de una le dijimos todo, es obvio. Hay uno de estos animales que entra en celo cuatro veces por año. Hay otro que entra en celo una vez por año. Hay otro que entra en celo cada 21 días. Y la última opción... Cada cuatro días. Bárbaro. Sí, es la rata. Iván de Pineda. Y creo que ahí debe haber estado el... Más o menos el tema de la respuesta. Yo, como una cosa es gestación, pero el periodo de gestación. Y otra cosa también es el periodo de celo. Quizás eso me tuvo un poquito así como de pensamiento. Yo coincidí con los chicos, con la B, con la rata, porque el elefante tiene unos periodos de gestación más largos, junto con las ballenas y los animales de gran tamaño. Y no queremos cruzarnos un elefante en celo, de ninguna manera. No, por favor. La respuesta correcta... Rata. ¡Sí! Entonces, festejan y toman 4.000 pesos en el escalón número 5. Para ir al escalón número 6, Ezequiel Ror, Bárbara Simons, Silvia Pereira Iraola, Solana Gacibayle, Catalina Solá, Ariela Koren Basser. La pregunta ahora para ir al escalón número 6. Están a 3 del octavo. Tienen acumulados 10.000 pesos. La pregunta es... ¿Cuál es el dominio oficial para las páginas de Internet de Japón? ¿Contra quién van a jugar? Iván, un tipo re viajado, se va a vivir en Japón. Olvídate, vamos con Juan. Sí, igual. Juan, obvio. Bueno, pero es el dominio en Japón, por su modelaje. Ya está la C, aparte, les digo. Las opciones son... Estás una boludez. Esperá que vengan las opciones. Punto JP, punto NI, punto JN o punto JA. J.P. Yo ya les digo. Yo ya les digo. No les conviene decir antes de que elijan. Por más que piensen o descuenten, les parezca fácil a ustedes. ¿Por qué? O sea, lo pueden hacer, claro. No les conviene. No les conviene. La verdad que ni idea. Y por las marcas. Chicos, todas las marcas que ponen con ni. Dale. Vamos con ni. No hay un ni que. Claro, ni. Sí, no hay ni. Está bien. Vamos con ni. Vamos con ni. Yo también creo que sí. No está B, creo. Punto NI. Esa es la opción que eligen. ¿Juan Di Natale? Yo no lo sé, Guido, pero fui por el mismo razonamiento que los chicos. Pensé en ni PON ni K y fui por ahí, por la opción B. Punto J no es. Punto JN no es. ¿La correcta? JP. No. Lo dije. Pero ven que no confían en mí. Me di JP de movimiento. No, bueno. Bueno, habla más fuerte. Punto peronista tomó Japón. Imponete, dale. ¿Qué puedo creer? Pelo. Vale, no bajamos porque no bajamos. ¿No bajamos? No, porque también perdió. La pregunta, la pregunta ahora es. ¿El nombre de qué prócer lleva actualmente la Biblioteca Nacional, cuyo edificio principal se encuentra sobre la calle Agüero de la ciudad de Buenos Aires? ¿Contra quién van a jugar? Contra quién. Contra Iván. Me parece que contra Iván porque Juan sabe mucho de historia. Contra Iván. Contra Iván. ¿Ves esto de historia? Las opciones son. Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento o Mariano Moreno. ¿El nombre de qué prócer lleva actualmente la Biblioteca Nacional, cuyo edificio principal se encuentra sobre la calle Agüero de la ciudad de Buenos Aires rápidamente? Elige Iván de Pineda. ¿Allá está? Para mí es Bernardino, chicos. Para mí también. Me re va a ver mi. Mariano Moreno. Para mí es Mariano Moreno. Mi persona Mariano Moreno. Para mí es Mariano Moreno. Para mí es Bernardino. Pero tiene que haberlo de poco. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué te da la sensación? No, es una sensación. Sarmiento es obvio que no. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es una obviedad. No. ¿Ves qué? No, para mí es Sarmiento. Para mí es Mariano Moreno. Por los cuadernos Rivadavia. No, pero nadie tiene la certeza. No, pero nadie tiene la certeza. No, no. No, no. Tiene que ser alguien. No, pero no. No, si me traen la sensación. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa? Atención. Wow. Wow, wow, wow. Más pensamiento, más filosófico. O Mariano Moreno. Yo voy por Mariano Moreno. Que elija a Gabriela. Yo también me tiro a Mariano. Me la juego. No sé si para. Yo estoy con Mariano. No, no, no. Mucha presión, chicos. Con Mariano. Mariano. Sí, re. Vamos por Mariano. Sí, Barbie, vos. Bueno, voy con mi equipo. Que no va. No, no estoy convencida, pero voy con ellos. Dale. La D. Mariano Moreno. Mariano Moreno. Vamos con Mariano. Dicen. No, no estoy convencida. Estoy como dubitativa. Iván de Pineda. Voy a coincidir con los chicos, con Mariano Moreno. Y lo que uno se pregunta es qué hubiese pasado si no hubiese dejado la vida en ese viaje que emprendió y hubiese vivido unos largos años que hubiese sucedido con muchas cosas de la Argentina. Yo voy con la D. Mariano Moreno. Vamos. Bueno, Mariano Moreno fue uno de los pensadores más importantes de los tiempos de la Revolución. Uno de los ideólogos más importantes. Una de las personas que más en clara tenían qué es lo que querían para el territorio que se iba a conocer como la Argentina. Porque eran Provincias Unidas de Río de la Plata, un virreinato. Y bueno, las teorías de lo que sucedió con Mariano Moreno en ese viaje cuando emprenda y se sube al barco son muchas. Desde que fue asesinado hasta otras tantas. Entonces, la respuesta correcta. Mariano Moreno. ¡Excelente! Che, menos mal que no lo dijimos a Bernie. No, no. Ahí están entonces. En el escalón número 6. ¡Vamos! 15.000 pesos, vamos. Estudieron infusión en algunos. Vamos, Tilo y meté todas las cosas. Opiniones divididas, pero fueron eligiendo bien y cuando se equivocaron, no pasó nada. Están a dos del octavo. ¿Vos querías ser una chica Jugate Conmigo? Sí. ¿Querías trabajar en Jugate Conmigo? Sí, no quiso. Sí, era el sueño. Me sabía todas las coreos. Me llamo Juan, soy tu vecina del octavo B. Todo, 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 todo. Fui a ver todos los Jugates Conmigo, a todos los teatros, iba a las grabaciones y le rogaba a mi hijo que por favor me metieran en Jugate Conmigo y nunca una chance. Me decían, no, seguí estudiando, prepárate, prepárate. Hacía las coreos, me las tenía todas. Jugate Conmigo, vení, vení, jugué todas. Me falté a dar ahora, Jugate Conmigo. La pregunta ahora, la pregunta es... ¿Cuál de estos nombres corresponde al estrecho que separa las dos islas principales de Nueva Zelanda? ¿Contra quién van a jugar? Insisto, vamos con Juan. Juan. Las opciones son, estrecho de Cook, estrecho de Wellington, estrecho de Shervis o estrecho de Black. Qué bravo. Bueno, yo tengo mi... Wellington seguro que no es. Ah, yo pensé que sí. Yo también, pero no, Wellington no es. Yo hubiera tirado a Wellington. Yo hubiera tirado a Wellington. Vale, en Icelandia, ¿no son los All Blacks? Digo, no estoy estrecho de Black por algo, no tiene nada que ver. No, no sé, a veces las obviedades, o sea, con lo que parece. No sé, yo me tiraría por Shervis o Black, no sé. Pero no tengo idea, o sea... A mí me suena a Cook también. A mí Cook me suena como de algo... Por la marca. Sí, por loco. Por los vampiros. Por lo final, por lo final. Porque por ahí era alguien de Nueva Zelanda, ¿entendrías? No sé. ¿Qué trajo a los jeans? Para mí es Wellington. No, no. ¿Por qué te vas a hacer algo a Wellington? Bueno, porque, no sé. No, 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 no hay que ver. ¿Por el coso Wellington? No, chile. Ahora, pensemos de Black. Votemos. 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 A mí también me da Cook. Yo voto por Cook. Sí, seguimos el Bochy. No, 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 mucha presión, no, por favor. No, dale, presionate, presionate. No tengo idea. No, para, yo quiero saber algo. No, no, no. Tu teoría era estrecho de Black. No, pero solamente por esa conexión, pero nada que ver. Bueno, no está mal. Es la única lógica que le encuentro. Pero puede ser con trampa. Puede ser con trampa. Bueno, como que, sí, me parece. ¿Vamos con Cook? Sí. Vamos con Cook. Dale, yo le tiraría Cook. Para, para, ¿y por qué? ¿Cook? ¿Por qué? Porque Wellington queda descartado. El All Black para mí es una novedad como que me da trampa. Seguro que sí. ¿Y Jervis? Típico que es Jervis. Para mí, Jervis. ¿No? Para mí, es Cook. Bueno, dale, vamos con Cook. Bueno, no sé. Jervis. Hagamos tetetí. Ay. Tira de pelo tijera. No, no hay una monedita para tirar. Estoy entre Cook o Jervis. Pensá, pensá si vos sabés un montón. A ver, no tiene que sonarnos porque no es un lugar del mapa que conozcamos de memoria. Digo, cuanto menos suene quizás. Chicos, para mí es igual. ¿Cuál de estos nombres corre cuál es el estrecho que separa las dos islas principales de Nueva Zelanda? En el peor de los casos en el que se vemos, ¿cuánto no se uno? Y bueno, sí, no, no va a pasar nada. Chicos, tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada. Tranquilo, para mí es Jervis. No, 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 conservan las tres vidas. Ah, listo, dale. Bueno, vamos, vamos. Dale, dale. Yo te banco, te banco, Barbie, pero no sé. No, no tengo miedo, si no lo sabemos. Ahora me mató si es Wellington porque fue la primera que descarté. Vamos con Cook. Sí, dale. ¿Quién es Jervis? ¿Alguien sabe? No, no. Jervis Coca, no sé. ¿Vos lo conocés? No tengo idea de un cantante, no, no, no. No, no sé. Cook, Cook, estrecho de Cook. Recordaban a los All Blacks. se juegan por lo que dice el fotógrafo Ezequiel Ror Bochi le dice Silvia Pereira ir a hola ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? Que era como el Bochi del grupo No, el Bochín es ella aparentemente él no estaría siendo No, claramente no Él es creativo Él es bárbaro pero Juan de Natale Sí como costó decidirse yo coincido con ustedes ¡Vamos, Lene! ¡Vamos, Lene! ¡Vamos, Lene! ¡Vamos, Lene! Bueno, pero por lo menos me he echado el CUC Pero bueno Iván de Pineda ¿Qué hubieras contestado? ¿Vos que el resto del mundo que te conocés del mundo entero? Si no la sabés Linda presión Decí La persona que reclama este territorio de Oceanía bueno, Australia Nueva Zelanda la ciudad de Norfolk Pitcairn y demás para la corona británica es el capitán James Cook en el siglo XVIII y yo hubiese coincidido con ambos con la A estrecho de CUC ¿El 8? ¿Ese? ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, que yo también la tiré! ¿La respuesta correcta? ¡Estrecho de CUC A pura sonrisa ¡Lo dije, lo dije, lo dije! ¡Los amigos! ¡A pura risa! ¡No, no, vos no! ¡Vamos! 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 ¡Con sensaciones! ¡Está en el octavo! ¡Vamos! 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 Era obvio que la de última era una obviedad Si contestan bien tienen 36 mil pesos ¡Ah! Que no se los saca nadie y están en la final ¡Llegó bien! ¡Llegó bien! ¡Llegó bien! ¡Llegó bien! Hoy salimos de joda Chicos, concentremos Bárbara Simons ¿Te enamoraste de un loco mía? Cierto, sí El rubesito era facherito Había 10 cuadras de cola de chicas desesperadas y claro yo entré y todas me querían matar y tuve mi primer cara a cara mi encuentro y desde ese día fue un antes y un después en mi vida ¿Y tu papá qué te decía? No, estaba Chucho que había cumplido el sueño a la nena de conocer al loco mía rubio ¿Qué será el loco mía? No lo sé dónde quedó el loco mía ni las botas tampoco Volvieron 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 Sí, el rubio no sabemos si murió porque el rubio no volvió ¿No volvió? ¿Sabés cuál es la bebida favorita de los loco mía? ¡Jugo! Muy bien Está bien, está bien Agarrá la cartera Palmas Mirá se aplauden todos Iván La pregunta ahora para llegar al escalón número 8 La pregunta es ¿En cuál de las actuales comunidades españolas fue asesinado Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván Contra Iván Ni lo dudamos Las opciones son Cataluña Andalucía Extremadura o Valencia ¿En cuál de las actuales comunidades españolas fue asesinado Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936? Rápidamente elige Iván de Pineda no se complica Chicos A ver, para mí Valencia Andalucía no muy al sur me suena que no estaba ahí ¿Extremadura? 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 ¿Dónde es Extremadura? En el mapa O sea, Cataluña Es que yo no estaba Él escribía en español ¿Qué te pasa, boludo? O sea, que tiene que ser Cataluña no Para mí Valencia Para mí Valencia Mi instinto hizo Valencia No, yo la sigo a ella y a Solana que tiene un instinto Ah, la presión ¿Extremadura? Valencia ¿Extremadura? ¿Extremadura alguien sabe en el mapa? Valencia Valencia ¿Dónde va la realidad? Paren, paren En Valencia también hay un dialecto como valenciano Bueno, igual donde murió No, no, por eso ¿Y qué pasa si vamos por la que menos quizás confianza le podemos llegar a tener? Para ver por qué Cataluña queda descartado No, no Bueno, el otro no me expliqué Pará, pero si ella está diciendo con tanta seguridad Yo enseguida sentí Valencia Yo la sigo a Sol ¿Saben qué? Yo sentí Valencia Yo iría con la que menos sensación que puede llegar a ser la correcta Que a veces es ese tipo de... Bueno, Extremadura ¿Extremadura? ¿Sabés que yo? Yo Valencia me suena A mí no sé por qué No me pregunten No sé dónde queda Bueno, vamos por Cataluña que no la dijo nadie No, no, Cataluña no No, no, no Yo iría por Extremadura Yo no tengo ni idea No, no tengo idea Pero para mí es Santa Lucía Pero bueno, dale Pero pará, pará, pará ¿En qué se basan? ¿Vos en qué te vas a hacer en Valencia? No, nada Lo mío acá No hay dirección Extremadura Sol, vos decís Valencia Yo sentí Valencia Yo la sigo Yo la sigo Solana Yo te digo Ella vibra Bueno, dale Si vibró eso, vibró Vibró, vibró Valencia Yo tengo la sensación A ver, Barbie ¿Tu sensación cuál es? Mi sensación es eso A mí la percepción es que es extremadura A veces lo que uno a mí se imagina es justamente lo correcto Yo no sé ni quién se imagina Con eso, justamente Vamos con eso Y por qué es la única rara Justamente Rara Rara que no seleccionaríamos Ponele Bueno, dale Tirate con esa No, no, no Pará Si vos sí Contestamos eso A ver si uno la sabe No los quita a nadie Andalucía No, si la contestás Por eso sí Si nadie la sabe Con certeza Esa es un poco Cuestión de suerte Bueno, listo Entonces Extremadura Dale O Valencia Hagámosle caso a Solana Para mí es Valencia O Andalucía Yo tengo un feeling Que sea una casa Solana Qué mal la estoy pasando Pero bueno Andalucía para mí no es, chicos Vamos a Valencia Vamos a Valencia Para mí es Extremadura Vale Dale Dale, sí, Extremadura ¿Por qué decís tanto, Extremadura? Y porque Porque es media rara Como es lo raro En comparación al resto Pero qué es de raro, Extremadura Que es como En cuál de las actuales Comunidades españolas Fue asesinado Federico García Lorca Para actual comunidad El 18 de agosto de 1936 Pará, pará Pará, Cataluña Vamos por Cataluña No, no Paren, paren Sí, 36, no sé Por la guerra civil No sé Me suena, quizás Bueno, dale A vos te está sonando todo Me suena todo, sí Ari Estoy muy perceptiva Pero bueno Ya a mí no me suena nada esto Elijanos ustedes Cataluña Actual comunidad española Fue asesinado García Lorca O sea, actual comunidad española Todas son actuales Chicos, tenemos que decidir Bueno, para mí es Andalucía Para mí es Extremadura Lo peor es que acá no hay No, no, no Unánime Estamos todos Cada uno decimos Mucha presión No sé Mucha presión Bueno, yo a Extremadura Dale, Barbie, decí vos No, no, vos Dale, dale No, está bien No la sé Yo a Cataluña Pero Valencia Esa que claro Todos tenemos Yo digo Andalucía Bueno, definen Cata y Silvita ¿Qué votan? Sí, voten, voten ustedes Yo a Cataluña Dale Bogotá otra y en Patrimonio Claro Vamos por Cataluña No, no, bueno No sé, ni idea Pero Barbie dice que es Extremadura Bueno, dale Cuando alguien está muy seguro Extremadura Dale Dale Extremadura Extremadura Todas las opciones repasaban Nadie se basaba en nada Decían entre ellos A pura intuición Eligen la opción C Extremadura Decía Bárbara Simons Andalucía Decía Ezequiel Ror Cataluña Ariela Coren Báser La periodista No se ponían de acuerdo Iván de Pineda Qué grande Federico García Lorca Uno de los grandes dramaturgos De la historia Y sobre todo De España Contemporáneo Tantas obras Que han dejado Tanto Bodas de sangre Una de ellas Y yo creo que A Federico García Lorca Lo encontró su muerte En la comunidad Andaluza Pero mirá Ezequiel Ezequiel imponente Juan Dina Dale que hubieras contestado Habría coincidido con Iván Creo que fue en Andalucía Donde mataron a Federico García Lorca La respuesta correcta Andalucía Ay Ezequiel Retroceden Un escalón Chicos 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 Venía metiendo la respuesta Ezequiel Ror Yo no quiero que miren esto Yo quiero que miren esto Se es vacía el maletín Pero pero Quiero que miren eso No boludo Pero yo te apoyo Yo te mirás Les digo Aflojen con las sensaciones Y los sentimientos Y ponen algo Tienen dos vidas 7.000 y 8.000 Y la final por 100.000 La pregunta Ahora es ¿Cuál de estos Ex pilotos De Fórmula 1 Fundó su propia Compañía aérea Y le puso su apellido Al nombre comercial De la misma? ¿Contra quién van a jugar? Contra Juan Contra Juan, ¿no? Vamos, Juancito Está aburridísimo Las opciones son Alan Prost Nicky Lauda Graham Hill O Jack Brabant Y le puso su nombre ¿Cuál de estos Ex pilotos De Fórmula 1 Fundó su propia Compañía aérea Y le puso su apellido? ¿A alguien le suena? Al nombre comercial De la misma No, creo que no Yo odio volar Chicos, no sé O algo así Graham Hill Me suena No me suena Compañía aérea Y cualquiera de los dos ¿Cuál de los dos de abajo? Brabham Brabham Hola Para mí No, Alan Prost Para mí ni en pedo Hill Para mí Brabham Brabham Acá nadie tiene certeza De nada No, no Por supuesto que no No me suena Como en casi todo Salvo la de la vinchuca Nadie tuvo certeza De nada Sin la rata Pero si vamos a ver Seguimos al séptimo Para mí Sin certeza de nada Mirá dónde habíamos quedado A ver, ojo con ese Escuchémoslo a ese No, no sé Tampoco lo vamos a escuchar tanto Tampoco me escuché tanto A mí me suena A mí me suena A Abraham Hill El tema es que no me suena A compañía aérea No, claro Piensen en aviones O sea Yo odio volar ¿Cuál de estos ex pilotos De Formula 1 Fundó su propia compañía aérea Y le puso su apellido Al nombre comercial De la vinchada ¿A Alan Prost o Brabham Pero nadie conoce Alguna línea aérea Que llame Brabham O Hill Por ahí es privada Claro Soy con Alan Prost Ah, por supuesto Son líos Ah, por supuesto Brabham será Fly Friday Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Brabham ¿Y por qué fue Nikki? ¿La D? No, Nikki ni pedo ¿Nikki murió quemado? No, Nikki murió quemado Y Alan Prost tampoco Lauda Air Brabham en el Air Kille Air Brabham Air Brabham Air Es muy complicado Brabham Air Para muchas personas Kille Air no pega Kille Air no va Lauda Air Si fuera la D Se hubiera cambiado el nombre Bueno, igual hubieran puesto Air Se llame como se llaman Cuando no pegue No, no Para mí es Alan Prost Básica, no sé Yo estoy con ese Yo estoy con ese Pero no sé Prost Vamos a perder No, no La A o la D Bueno, para mí es la D Ni idea Mayoría, Silvita Para mí es La D Brabham Hill Va, qué pesada Entre la A y la D Suena bien Bueno, no me pregunten entonces chicos Bueno, vamos con la A No sé La A o la D ¿Cómo va? ¿Alguien dice D o no? ¿Para cuáles son las dudas? Yo decía la D Ah, vamos chicos No empecemos a retroceder Es la A Para mí es la A Vamos con la A Vamos con la A También la C Le debemos un voto de confianza Le debemos un voto de confianza Sí, no importa Perdón, con la A Alan Prost Alan Prost Entonces Juan Di Natale Sí Si no recuerdo mal Brabham dio nombre a una escudería de autos de Fórmula 1 Me parece que incluso Reutemann lleva a correr en los 70 en uno de ellos Y para mí el que creó su propia línea aérea fue el austríaco Nicky Lauda Que no muere quemado Sí tuvo un gravísimo accidente Se quemó mucho del cuerpo, la cara Quedó desfigurado Pero volvió a correr después y creó su propia línea aérea para mí Es opción B Nicky Lauda Lauda a Irland La respuesta correcta Era lo que más comercial sonaba Te digo antes Frost Earlene Si te había muerto Nicky Lauda No, qué lesión bajaron Contesta bien Juan Di Natale Retroceden Otro escalón Es un drama Con igual el maletín estaba vacío Ahí del octavo estaba Les equé el rol Bárbara Simons Silvia Pereira Era hola Solana Gassi Baile Catalina Solay Ariela Koren Basser Los amigos Retroceden Pueden desaparecer La pregunta Ahora Una vida Tienen Pueden llegar Al ocho Venían derecho Hasta el escalón número siete Una vida Una sola vida Una sola vida Nos vamos sin nada Como vinimos Chicas estuvimos ahí a pasitos De la general No bueno Pero ahora quita Extremadura Vamos Tranqui La pregunta Ahora es Qué célebre escritor argentino Veníamos re bien Fue pariente lejano de Francisco Narciso de la Prida Presidente del Congreso de Tucumán Al declararse la independencia En 1816 Contra quién van a jugar Contra Iván Contra Iván Son dos imbatibles Es la realidad O sea Es un mundo difícil Bueno vamos con vos Es un mundo difícil Es complicado Las opciones son Fue pariente lejano de Francisco Narciso de la Prida Julio Cortázar Manuel Mujica Lainez Adolfo Bío y Casares O Jorge Luis Borges Ari No lo sé A mí me suena a todos ¿A qué les suena? A ver ¿Qué te suena a Cazares? A ver Paren, paren, paren Que Iván no tiene ni idea No bueno Tanto que no tenga ni idea Los dos No No O voy a Cazares O Chicas Callate Son No O Jorge Luis O Mujica Lainez Mujica Lainez Mujica Lainez A mí también Mujica Lainez Bueno, bueno, bueno Bueno No ha sido todavía Pero si está sin saber él Bueno, no digamos nada Bueno, igual no sabemos nada Así que No, no ha elegido No, no ha elegido Tiene que le estuviéramos tirando la aposta Y fue medio Fue medio Fue medio Tate tique Sí, 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 sí Bueno Decidamos Pero Chicos Si perdemos esto ¿Nos vamos? Sí Es la última vida Ah Están fuera de juego Qué bárbaro ¿Están bien? Sí ¿Cómo te cambia la vida en un segundo? ¿No estamos ahí? Un día estás allá arriba Y otro día De cuatro De cinco Estamos ahí ya Coronándonos La final Los chicos Volvemos al fondo ¿Quién hubiera dado un peso? Bueno, ¿por qué no pensamos que recuéramos? ¿Por qué no decimos Cazares o Mujica Lainez? Julio Portázar No Solana sabe mucho Para mí también Es Bío y Cazares o Mujica Lainez Para mí es Mujica Lainez Bueno, Mujica Lainez Chicos Ella es O sea Es igual No, no Debuto y despedida Es ahora o nunca Es a todo o nada Por los ocho calones Bueno, igual lo que pensemos Igual lo que pensemos No lo vamos a sacar Sí, va a ser distinto Bueno, vamos con Mujica Sí A ver, ¿para qué va a decir algo? Ya teníamos las vacaciones armadas Te lo juro Nos íbamos todos de vacaciones juntos Y Mujica Lainez también Sí ¿Qué? No No, pero decilo No, no, no Te juro que no es para decir Segurísimo No, no, no se puede decir Ya está Es obvio, ya está Bueno, Mujica Vamos con Mujica Dame Mujica Lainez Dios, la viernes Mujica Lainez Algo iba a decir La diseñadora gráfica Dice No se puede decir Claro, tienen los micrófonos Yo escucho por el retorno A ellos Se les hace más difícil Eligen Eligen Manuel Mujica Lainez Típico Juan Di Natale Que hubieras contestado Típico Confieso, Guido Que esto no lo sé Descarto Estoy contento De aprenderlo hoy De todos modos Descarto A Cortázar Y a Borges En principio Me parece que no es por ahí Mi duda estaba Entre Mujica Lainez Y vi hoy Casares Y los voy a acompañar Y bueno Y hago el go-go-go Con ustedes Y les va bien Igual no son, Nene Si ganamos Te invitamos a una cena Cuantito Bueno, pero me da cuenta Iván de Pineda Vacío Yo también tengo Bastantes dudas Yo me incliné Por otra opción Es durísimo esto Yo creo que La persona Que tiene Un parentesco lejano Con Narciso De La Prida La persona Que dirigió El congreso En Tucumán De la Independencia 9 de julio De 1816 Creo Para mí No estoy muy seguro En esta Pero creo es Jorge Luis Borges Se basa En La pregunta Que yo hice Oralmente Claro Que célebre escritor Argentino Fue pariente lejano De Francisco Narciso De La Prida Después se acota Por la gráfica Pero se ve completa Presidente del Congreso De Tucumán Al declararse La Independencia En 1816 Elige A Jorge Luis Borges La respuesta Correcta Jorge Luis Borges Contesta bien Iván de Pineda Yo les dije Chau chau Adiós Yo sabía que era Jorge Para estos buenos amigos Bárbara Simons Ezequiel Ror Silvia Peraí Era hora Solana Gacie Baile Catalina Solá Ariela Core en base Estuvieron ahí Ahí Del escalón Número 8 Qué lástima